¡Hola amiguitas del mundo de Alessandra! Hoy me van a acompañar cuatro amigas que vamos a hacer un vídeo de educación vial ¡Ven a estar a las chicas! ¡Hola amiguitas! Yo soy Samira ¡Hola amiguitas! Yo soy Natalia Yo soy Laura Y yo soy... ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! ¡Qué buena compra hemos hecho! ¿Qué te parece si nos vamos al cine a ver una peli? Aunque hace muy buen día ¡Estupendo! Pues descargamos y nos montamos en el coche y nos vamos aquí ¡Vamos al palio! ¡Vamos al palio! ¡Vamos al palio! ¡Vale! Bueno, ya nos hemos abuchado el recinto de nuestra chica, vamos a atender el coche, y vamos, a ver ya, a ver, al cine vamos. Hola, Laura. Hola, chicas. La gente está al cine, que nos vamos nosotras. Vale, me arreglo y luego os llamo. Conducid bien. Adiós. Gracias por recordármelo. Mira, mira, recuerda, hay un paso de peatones, y van a pasar de los peatones, y van a pasar chicas. ¡Muchas gracias! Chicos, recordar. ¿Qué tenemos que recordar? ¿Qué tenemos que recordar, Alessandra? Hay que parar en el stop, en el pedido al paso, y en el paso de cebra. Muy bien, recordar siempre eso. Y con este aprendizaje, os deseamos que paséis una bonita tarde. Enviamos un besito a vuestros amiguitos. Suscribiros. Y darle a la... Campanita. Y el próximo vídeo también será, ¿de qué? ¿De educación? ¡De al! Eso. ¡Nos, Loper! ¡Dai! Adiós, chicos. Adiós.